Bueno, aquí tenemos el programa este, Buce, que es un cliente de descarga. Es un programa que tú, conforme te vayas descargando cosas, te van a ir apareciendo, ¿vale? Aquí. Entonces, yo me voy a Internet y busco. Vamos a ver, primero voy a buscar disco, digo, música de los planetas. No me acuerdo, este, Gustav Holst. ¿Vale? Está en YouTube, me lo podría descargar por YouTube, pero bueno. Me voy a descargar él. Lo que sea que quiera buscar, le tengo que poner Torrent. Porque Torrent, digamos, es el nombre de la tecnología que se usa. Le llaman Torrent. Lo que tú quieras. Entonces, Torrent, como Torrent sin la E. Ahí está. Entonces, aquí está en Wikipedia, que no me interesa, es nada que no me interesa. Y yo, como soy un pirata, yo ya sé que de pirate vai, download a Torrent, es un Torrent. Ojo, cuidado, que os puede salir publicidad, ¿ves tú? A mí me da igual. Yo me voy a descargar las cosas. Está en inglés, GetTorrentFile. Cuando tú le das aquí, lo que hace el ordenador es pasar el archivo al programa de descarga, que es el buce. Como te da la ranita. Tú le das la ranita y el buce le dice, Kiyo, ya la cogía. Kiyo, ¿qué te quiere descargar este disco? Pues sí, acepta. Y ya él solo, se pone a descargar. Aquí pone descargando. Le voy a dar a ver. Un elemento descargando. Aquí te dice que son 67,92 MB. Se está descargando a 2,2 MB y va a tardar 23 horas. 20 horas. Esto va a ir subiendo de velocidad y esto va a ir bajando de tiempo porque tiene que ir más rápido. Ven, una peliculita. Gravity Torrent. Voy a poner... Siempre le tienes que poner como el apetito de... Más o menos. Aquí está. Gravity Torrent Español. Cosas que tienes que saber. Pues por ejemplo, tienes que saber... Lo que significa Cam Rip. Es un ripio de cámara. Es un tío que se ha ido con la cámara al cine y la ha grabado. Eso se suele ver regular. ¿Vale? Eso se ve regular nada más. ¿Ves? Madre mía. Madre mía. Yo voy a lo que voy. Get this Torrent. Y ya está. Me dice solicitud de protocolo externo. Ejecutar aplicación. Madre mía. Esa con los melones que te van a salir. No sé yo si me ha salido de aquí. No, todavía no me ha salido. Le voy a dar otra vez. Ejecutar aplicación. No me lo pilla. No me lo pilla. No me lo pilla ella. Pues nada. Y me iré a otro. Y eso que es que se ponen ahí para iniciarse. También se hace. Eh, para que los tíos se metan ahí. Y después les cobran dinero. ¿Ah, sí? Claro. Eso te van poniendo fotos. Cada vez fotos más de esas. Hasta que cuando ya quieres. Ya te ponen. Mete tu tarjeta de crédito. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años llevo yo viendo eso? Descargar torren. En esto. Otra vez. Descargar torren. A ver si se descarga. Estos son páginas que ponen enlace. Entonces que mete ese. ¿Cómo se llama la rama? Busse. Pero eso ya lo instalaremos. Cuando toque. Busse. Busse. Entonces. ¿Cómo suena? ¿Con B? Busse. Con V. Ah, con V. Oh. Descarga directa. ¿Tiene que hacer que comprar libro de ortografía? Hacerlo. Busse. Bussear. Busse. Y después el torrente sin T. Pues esto por aquí no se descarga. Las películas, ¿no? Me voy a otro lado. No se descarga. No se descarga no se descarga. Sí, sí, se descarga. Pero ya. Ya es que está. Esa fue del año pasado, ¿no? De este año, pero hace poco. Se pulse aquí para descargar el torren. Ah, que está aquí. Qué tonto soy. Se ha quedado ahí abajo. Se queda aquí abajo y cuando tú le das, ya se pone aquí. Y se empieza a descargar. Y tarda 23 horas. No. Esto, por ejemplo, ya va a tardar 17 minutos. Esto va a tardar lo que tarde. La música no ocupa mucho. No, la película ya, claro. La película ocupa más. Pero eso gasta tele. De luz. De luz, de luz más que de otra. Sí, que es menos que te vaya al cine y te pague la... Casi. Otra peliculita, a ver. Venga. Dime otra. Yo qué sé. Ahora mismo es que yo no sé de las que... De las que han... Intocable es preciosa. Sí. De cargas, la es preciosa. Le va a gustar ella. Intocable torren. Venga. DVD RIP es que es una copia de un DVD. Entonces esto se va a ver muy bien. Y además está basado en una chorrea. Es muy bonita. Sí, no. Tú has visto últimamente que fuiste al cine y me dijiste que habías visto dos muy bonitas. Esa fue una de ellas. Yo es que ya hace tiempo que lo cogí. Pero me dijiste que he visto dos. Pulse aquí para descargar el torre. Se te pone aquí el iconito de que se ha descargado. Le da. Y ya se hable directamente con el buce. Y ya empieza a descargarse. Mira, la película de Gravity va a tardar una hora cuarenta y cuatro minutos. No hay que descargar de nada más. Casi nada. Entonces ahí lo vamos a dejar y el próximo día le vamos a dar otro repaso. Exactamente.